Antes de jugar con San Lorenzo, Diego Martínez ya tenía previsto que Rojo jugase 45 minutos para que tome carrera y envión y se pueda meter entre los titulares el jueves. Ahora, Medel y Lema, para mí el jueves en Belo Horizonte están. Si se mete Rojo, tenemos que imaginar a los tres centrales, quizás Medel un poquito más adelante, como un cinco posicional, sumar los tres volantes, Paul, Medina, Zenón y los dos delanteros. Pon el bondi, Diego. Y tranquilamente podría jugar así. Bueno, de lo contrario tenemos que... ¿Cómo? Está muy bien que ponga el bondi. De lo contrario tendríamos que pensar en un cuarto volante, puede llegar a ser Martegani o Belmonte, y que Rojo ingrese en lugar de Lema o Medel. A mí esa posibilidad me parecería raro. Para mí ni Medel ni Lema se pierden el partido y así como lo es el capitán Marco Rojo, tampoco. Por algo jugó 45 minutos. Me la dejaron Justiniana, pero bueno, vamos a tratar de... Era 2-0. Y uno más. Ah, claro. Sí, sí, sí. Lo mereció uno. Y tenía todo, ¿eh? Y en esa que Cabani... En Japón contra el Real Madrid es más difícil. En la que Cabani... Señor, eh... ¡Epa! Muy bien, me gustó. ¿Qué? ¿Qué dijiste, Pollo? Y de Velasco me preguntaban... ¿Qué dijiste? ¡Eu! ¿No te escuché? ¿Qué? No, no, ¿qué? No, no lo digas. ¿Qué? ¡Monroy! ¡Vamos, Monroy! ¡Monroy! Ah, no, pensé que está hablando con Fede. No. Velasco. Boca tiene el ok del representante. Boca y el jugador han acordado los números. El ok del representante de Velasco ya se lo hizo llegar a Boca. Boca acaba de hacer una nueva oferta al Dallas. Solamente resta que se pongan de acuerdo los clubes. Estamos hablando de una negociación que comienza ya a ofertar y a contraofertarse entre 5 y 7 millones de dólares. El acuerdo entre Boca y el jugador, ya el representante le dio la tranquilidad a Boca que está ok. Ahora Boca negocia directamente con Dallas. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Hoy Juega Boca, canal del único grande del país. Equipo casi confirmado para la vuelta contra Cruzeiro. Diego Monroy confirmó que Martínez piensa jugar con tres defensores, que serían Lema, Medel y Marcos Rojo. A pesar de haber tenido un muy mal partido en el día de ayer contra los Cuervos. También contó que Boca acelera por el crack de la MLS, Alan Velasco. El ex independiente tiene conversaciones avanzadas para llegar a Boca. Resta definir algunos detalles. Cambiando de tema y como dice la miniatura del video, te dejo el fragmento del día de Disney Plate. Llorando desconsoladamente porque a San Lorenzo no le dieron 3 o 4 penales en el partido de ayer, solamente le dieron 2. Incluso desacreditando a los árbitros profesionales que argumentan por qué no fue penal. Pero para el negro Bulos, por ejemplo, esos árbitros no saben nada. Eso parece enojarlos bastante, que gane Boca. No va a empujar la pelota. No, no. Si no lo tocan, Manu. Si no lo tocan, salte y sigue. No, porque él se haga con la puntita y lo tocan. ¿Y para Boca qué es? La cabina. ¿Para Boca es penal? ¿Te puedo decir algo? Yo soy súper democrático. El que dice que no es penal no entiende nada. Es recontra penal. Es un penalazo. Incluso escuché varios que decían que va sobre el cuerpo y no. ¿Quién? No, los árbitros que opinaron ayer no saben nada de nada. No entienden nada. Por eso el arbitraje está cortado. La pierna encierra se la lleva a el delarquero. No se la lleva a él. Sinceramente, cuando llegó el VAR, todos estábamos ahí y no sabíamos qué pasaba, cómo era todo. ¿Para qué llegó el VAR? Para solucionar cosas los árbitros, los líneas. Cuando se usa bien lo soluciona. Bueno, pero ¿sabes cuál es el tema? Que eso es lo que uno duda. Esto no es de varos, Carlos. Tiene que ver el árbitro. El árbitro dice que choca. Con él es que el árbitro, ¿cuántas veces, negro? ¿Cuántas veces hubo? El de la mano. El primero de la mano. ¿No lo llamó el VAR? Bueno, pero ese árbitro es muy flojo. Ya dirigió el último Salón de Soboca el día que no le gola al perrito barrio. Este... Ahí se le ve. Pero por lo menos, Pollo, si logra saltar Bombergar, tenía una chance de llegar a empujar la pelota. Pero lo agarra con el pie. Pero muchachos, por lo menos que llame el VAR, el árbitro va a mirar, por lo menos que chequeen si fue penal o no. Yo diría, a diferencia de lo que dice Fede, lo tiene que ver. Bueno, puede que no lo vea en el momento. Para eso está el VAR, justamente. Lo raro es que para el VAR no haya sido penal. No es que no... Oscar, si no llama es porque considera que no fue penal. Pero bárbaro, chiquito. Pero te hago una pregunta. Te hago una pregunta. Nosotros estábamos... En penal grotesca. Bueno, no sé vos si estás trabajando, pero estábamos frío sentado en un sillón. Ahí igual que vos. Y vos decís, penal, penal. Chao, ya lo cobra. Directo, ¿no? Por eso digo, insisto con lo de la duda, que muchas veces se dice que es el delantero el que deja el cuerpo, el que deja alguna parte del cuerpo para que lo chequeen. No me parece que sea el caso, porque la pierna izquierda claramente es como cuando trastabilla. ¿Viste que quiere saltar? No, lo quiere saltar y se lo lleva. El chico, el arquero de Boca, que a mí me parece que es muy bueno, sale tan fuerte y tan rápido. Es bueno, negro. Mete un penal grande. Es bueno el arquero negro, pero no le queda otra. Por eso estoy explicando por qué creo que el penal es grotesco, es penalazo. El que pierde el duelo, perdón, Chao, es extraño, obviamente lo dejo con el penal, pero es extraño el que pierde el duelo en esa jugada es rojo. ¿Cómo se detiene la carrera? No sé si... No lo sigue directamente, abandona la jugada. Abandona la jugada. El penal se produce porque llega primero Bombergar antes que el arquero. Llega primero Bombergar, por eso se produce el penal. Ese es el otro elemento, perdón, Seba, que tiene que ver con el contexto del partido. No es solo que se pone 2-0, sino se le hubiera hecho cuesta arriba a Boca porque no estaba jugando bien. El clima, el clima, la gente se había empezado a enojar. La gente se estaba enojada. Con razón, el equipo no le respondía. Pero pará, se fue en el entretiempo cuando se fue caminando los de ahí. ¿Viste cuando te metes en el túnel ahí? Lo tenés a un metro, ahora lo tenés. Sí, al lado. Sí, la gente estaba muy enojada. ¿Y qué querés? ¿Viste que no fue el primer tiempo? Ahora se niega y se esconde, pero estaba enojada la gente. Estaba re enojada. A ver, dame cómo termina el primer tiempo. Dame. A ver. ¿Qué opinás al respecto? ¿Crees que fue penal la jugada de Bombergar y Bray? Como siempre te leemos acá abajo en los comentarios. Si te gustó el contenido, ya sabés. Like y suscríbete. Así seguimos creciendo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!